Bueno gente en este video les voy a enseñar todos los códigos que sirven actualmente en Durst Así que sin más que decir Pues comencemos y nada gente una vez acá pues vamos a ir a la tienda Y una vez en la tienda gente pues vamos a poner el primer código El cual sería Screech Sass Ok lo ponemos tal que así Y le daremos varias veces a reclamar hasta que nos deje Y bueno en mi caso yo ya lo tengo reclamado Y este código nos darían varias monedas en el juego Que la verdad está bastante bien Uy mucho dinero Y nada gente pues pasemos ahora al siguiente código Que sería el código más roto Y nada gente vamos a venir de nuevo a la tienda Y ahora vamos a poner el código que sería One Billion Biscis Ok lo ponemos tal que así Y le daremos a reclamar Y una vez reclamado gente pues este código nos daría Una vida extra en Durst a la hora de estar jugando Bastantes monedas y un boost Que pues nos servirá cuando estemos jugando Ya que nos dará pues el doble de monedas que conseguimos en la partida Y nada gente pues son códigos que la verdad son bastante poquitos Pero nos servirá bastante a la hora de estar jugando Durst Así que sin más que decir Espero que les haya gustado el video No se olviden de dejar su favor Si te muere un like Suscribirse Activar la campanita Y sin más decirnos estaríamos viendo en un próximo video Y adiós 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 Adiós